La exministra suiza, Rudrae Fuss, inauguró un autobús informativo que recorrerá el país en el marco de la campaña helvética de sensibilización contra la trata de seres humanos. Invita a todos a que estemos alerta contra la explotación. Es una acción muy importante porque es el campo donde la ignorancia es la más grande. Generalmente se sabe que, por ejemplo, hay ilegales en Suiza, hay gente que trabaja aquí sin papeles. Esto sí ahora se sabe y se va a encontrar solución, lo espero, y trabajo por esto. Pero el hecho de que hay gente que está aquí contra su voluntad, que trabaja y que no recibe un salario, que trabaja en cuantidades y condiciones que realmente no pueden ser entendidas como humanas, esto sí no se sabe. Hay situaciones en donde una persona puede ser muy vecina de una situación de este tipo y no saberlo. En un restaurante, en un negocio que abre todo el día, toda la noche, toda la semana. En la calle, donde trabajadores del CESO están, hay algunas con libertad, pero otras explotadas y no en situaciones de esclavitud. Entonces, es muy importante que también el público sabe el que existe, que las autoridades hacen una información sobre este hecho y que realmente los controlos se hacen en modo también de proteger a la gente, a las víctimas, pero también de castigar a los culpables. ¿Es cierto que Suiza tiene mucho por hacer todavía? ¿Le falta más que a los países vecinos? Falta mucho para realmente entender el problema y por eso es importante hacer una acción de sensibilización, pero también de hacer pesquisas, de hacer unas rechercas científicas sobre este hecho, controlos y protección de todos. Entonces, esto es la medida mejor para que las víctimas tengan la fuerza de ir a pedir protección. Gracias. 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 Gracias.